Pedro es necio, terco, bordar la novena estrella en el escudo celeste es su objetivo, se convirtió en su meta y obsesión, levantar el título de liga con la máquina es lo único que está en su mente, el 26 de mayo espera que Cruz Azul acabe su larga sequía, estamos trabajando para lograrlo, esperemos que sí, que en su tercera temporada al frente de Cruz Azul, logre el título, tenemos esa convicción, ilusión y determinación, aseguró Pedro Caixinha, fútbol Marconi. Vaca y Alvarado se quedan en Cruz Azul perder la anterior final, dolió pero la cicatriz está por cerrar yo, soy una persona que nunca desiste, solo desisto para volver a empezar, eso es algo muy bueno que tengo, declaró, el estratega lusitano, esa terquedad que caracteriza a Pedro la tienen que imitar sus jugadores, la convicción que tengo la debo generar en los demás, es algo que tienes que hacer en la vida, en el deporte, tiene que ver con convencimiento, expresó, Caixinha recalcó los objetivos de los celestes, la máquina fue diseñada para alcanzar todo, nosotros sí somos, candidatos, desde el inicio lo dije, la plantilla está preparada para hacer historia, se tiene el objetivo del bicampeonato de, copa e ir por la liga, destacó, disfruta la presión Pedro Goza que Cruz Azul se ha visto de nuevo como el, rival a vencer, con refuerzos de alta calidad y todas las comodidades para trabajar, la exigencia aumentó, cuando eres apasionado, por lo que haces como dices que hay presión, a mi me da una emoción tremenda para ganar, soy un obsesionado, insistió, Fútbol Peláez confirma que vendrán más refuerzos a Cruz Azul, Pedro Caixinha saborea todo lo que los celestes generan, tenemos el reto más importante del fútbol mexicano, es lindísimo, me encanta estar en esta silla y en esta institución, vamos a ganar, no tengan dudas, hay que saberlo hacer de manera clara y ética, dijo, recuperar la confianza Caixinha, sabe que el grupo tiene que volver a ser el de antes, los errores de la final quedaron atrás, se perdió y siempre asumiré la responsabilidad, hemos visto el vídeo del primer gol en la final, se perdió el balón, la salida, debemos recuperar esa confianza, concluyó el entrenador Celeste. ¡Suscríbete al canal!